Amigo Boripa, te habla Raymond Arrieta y por fin voy con mi espectáculo. Raymond viene virado. Boripa, prepárate que voy para Connecticut. Prepárate New Haven, Warbury, Wallingford. Voy para allá con mi show de stand-up comedy. Raymond viene virado. ¿Cuándo? El 27 de marzo. 27 de marzo en el Oakdale Theater en Wallingford. Ahí es que voy a estar. Los boletos ya están a la venta. No te quedes fuera. Solo una función el 27 de marzo. Los boletos los consigues en ticketmaster.com. ¿Dónde? Y con Erico. Voy para allá. Ay, mira, cuando tú ibas... ¡Qué bueno que llegaste temprano! ¡Un, dos, tres! ¡Un, dos, tres! Betty, 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 necesito estos globos aquí y otros globos allá. Ok, y también todo esto tiene que estar bien. Nena, esto se supone que no esté ahí. Se supone que esté aquí. Perdón, perdón. ¿Y aquellos están bien o no? Están bien así también. Ok, perfecto. Qué mal gusto tiene, qué suerte que me tienes aquí, mamá. ¿Estamos listas para celebrar? ¡Sí! ¡Vamos a gozar! ¡Sí! ¡Supi, Dios mío! ¡Kutamoto, con esta despedida! Esto está, mira. ¡Brutal! ¡Ay, mamá! Y deja que te cuente, ven para acá, ven para acá. ¿Qué pasó? Me están pagando un montón. ¡Mata, honga, chavos! Esto de ser bachelorette planner está brutal. Yo le he preparado todo y deja que tú veas lo que yo le he preparado. ¿Qué has hecho? A la de la despedida. ¡Supi, lo vamos a dar todo! ¡Sí! ¡Nos vamos hasta abajo! ¡Sí! ¡Oh, qué asustos! Así que necesito que tú cierres esta área. ¿Esta área? Necesito cerrarla porque esto es un área VIP. ¡Cejando VIP! Aquí está. Ya está. Muchas gracias. O sea, de aquí para acá tú no quieres a nadie. Exactamente. Ok. ¡Supi, vamos a comenzar el party cuando llegue, Brenda. Vamos a estar bien. ¡Nos vamos hasta abajo! ¡Sí! ¡Nos vamos a portar mal! ¡Sí! ¡Nos vamos a portar loca! ¡Sí! Mira, esto es sencillo. Conviérteme en coco para que me cojan con un machete en Luquillo y me partan por medio. Me abran una tapita y me beban el agua y me coman la telita. O no, te lo voy a poner más fácil. Conviérteme en Pierluisi para que nadie quiera debatir conmigo. O más fácil aún, mira, conviérteme en una hormiga. ¡Para que me pacharren! ¡Majo, a mí me encanta ver que estás contento! Estoy bien contento, conseguí un trabajo brutal en San Valentín repartiendo canastas. Tú estás consciente que ya eso pasó, ¿verdad? Sí, pero me enteré hoy. Esa fue la cosa. Ok, bello. Pero yo no pasaba tan bien. ¿Tú sabes qué me molesta? ¿Qué? Que yo aprovechaba siempre y de las canastas cogía y sacaba chocolate para comer. Había unos malísimos los que tenían cheris adentro. Espera un momento. Las canastas de tu trabajo, tú las abrías y te comías el producto, el chocolate. No, no todos. Algunos los lambían, nada más. ¿Cómo que los lambían? Bueno, ¿qué estamos celebrando aquí? Este. Subi. La mía, pero esto es un área reservada. Es un área VI. Ay. Sí. ¿Y quién me va a sacar a mí? ¿Tú me vas a sacar? A mí nadie me va a sacar. Mira, este. Betty. A que no me saca. Betty busca la seguridad. A que no me saca. Buscando seguridad. Sáquenme. Dale, llame a la seguridad. Seguridad, con el permiso. Tenemos un problema en el área VIP. Necesitamos remover a un individuo, por favor. ¿Qué pasa? ¡No me toques! ¡No me toques! Abre ahí. Dame un favor. ¿Qué? Plaquito. Y aquí no me pase. ¿Oíste? Mira, me voy. Es más, yo voy donde me dé la gana. Y aquí yo soy VIP. Mauricio, ¿de cuándo acá tú eres VIP en esta baja, negros? Si tú aquí ni bebes y ni pagas. ¡Ese no es el punto! ¡Mío! La cosa es que aquí yo llevo viniendo muchos años. ¿Tú llevas años viniendo aquí y años que no paga nada? ¡Ese no es el punto! Yo quiero... Yo... Si quiero, yo bebo y puedo pagar. ¡Ah, pues dale, pues dale, pues Pablo! ¿Qué quieres beber? ¿Sabes qué? Me molestaste con tu actitud. No voy a beber y no voy a pagar nada. Ahí tienes. Yo... Yo es mi culpa. ¡Claro que sí! Reunión, estoy que prendo, estoy que prendo. Aquí es una reunión urgente, estoy que prendo. Carlos, Carlos, esto es un área reservada, esto es un área VIP y no puedes estar haciendo crisis aquí, te tienes que reunir allá. ¿Ajá? ¿O sea que no me puedo reunir aquí? No. ¿Y quién me va a sacar de aquí? ¿Ah? Seguridad. Seguridad. Betty, Betty, busca la seguridad. A ver, Betty me va a sacar de aquí. Busca la seguridad. Betty me va a sacar de aquí. Con el permiso, seguridad, estamos teniendo un incidente en el área VIP y necesitamos remover al individuo, por favor. No puedes estar aquí, tienes que pasar al lado de allá. Ah, no, pues yo siempre me reúno aquí y hablo aquí, yo camino por todas partes aquí. Exactamente, por este lado. Vamos. O sea, ¿no puedes estar aquí? No puedes pasar esta línea, no la puedes pasar. Dale para afuera, Carlos, espérate. La suena, toco la línea y la toco. La toco. La toco, la toco. Mira, mira cómo pasa, mira, mira. La toqué ahí, la toqué. Mira, estoy casi al otro lado. Vuelvo para acá. Viste, yo hago lo que quiera ahí. Adiós, cara. ¿Qué se crees que...? Carlos, Carlos, te tengo un chiste bien bueno. Con permiso, los chistes los hacen de aquí para allá. Carlos, estamos acá. No estamos interrumpiendo esa actividad. Mira, este es el chiste. ¿Cuál es la mascota preferida de Thor? La tortuga. Señor, yo no te pido que me des. Solo ponme donde hago. Se acaba y no las pruebo. Muchachos, mi lema de hoy es bien sencillo. Estoy como a los lagartijos. Luego puedo hacer pucho donde sea. Verá, oye, y escribí una moraleja brutal. Me inspiré. Chécate esto. Estaba en la selva, ¿verdad? Y estaba esta pájara así, en un árbol, en el tope del árbol. Qué espeso. Y salió un conejo y le va a bajar así y no hay zona. Salió un tigre y le va a bajar así y no hay zona. Se asomó un gusanito y le va a bajar así y se lo comió. Moraleja. La pájara paga tan pronto ve el gusanito. Larry, Larry, eso todo está chévere y me encanta que estés aquí, pero esto es un área reservada VIP. Así que necesito que estés en el lado de allá, si no te voy a tener que sacar. Mira, Pai, le pago, le pago al que se atreva a sacarme de aquí. Betty, Betty, busca la seguridad. Buscando seguridad. Seguridad. Necesitamos remover a un individuo del área VIP, por favor. A la bella, no puedes estar aquí. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedes estar? Pues no estoy. Lo que tienes que decirme, no puedes estar. Otra vez. No me toques, no me toques, Pai, no me toques. No me toques. Betty, quítale al cliente el batecito. Quitando el bate. Seguridad, permiso, necesitamos remover el bate que trajo el cliente a la baja, por favor. Hágame un favor. Deme el bate. No puedes estar con él aquí, tiene que estar allá. ¡Cógelo! ¡Ah, que ha enfrentado! Mira, 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 mira. ¡Ah, suerte! ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando? No me importa. Buenas noches, mi amor. Sammy Love, encantado de conocerte. Permiso. Sí, me puso. No, Sammy, tú eres un sour cream, ¿ok? Te tranquilizas. Te me tranquilizas porque esta fiesta es bien importante. Para mí es un trabajo, así que necesito que te vayas porque esto es un área VIP. Está bien, así que te puedes ir. Papi, una sola pregunta. ¿Quién me va a sacar? Vamos a ver. ¿Quién me va a sacar? ¿Quién me va a sacar? Ay, Betty, ay, mira, Betty, que te... ¡Ah! ¡Mira, Betty! No puesta. Tú vas a chopar de libras, o sea, no puesta. No puesta. ¿Pero eres el bouncer? Para afuera, papito. Ok. ¿Se supone que brinque esto como una cuica? ¿Qué es eso? Yo te la pago por encima. Tienes que coger unas clasescitas de bouncer, ¿sabes? Sí. Me muevo para allá. ¡Muy para allá, avanza! Papi, pero no grites. Si hablando la gente se entiende, pero mirad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Ay, ay, seguridad, seguridad. ¡Me metí! ¡Me metí! ¡Estuve ya dentro un rato! Mira, 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 ¡Sácalo! 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 Oye, me quedé como patinando, eso rembala. ¡Sí, eso rembala, rembala, rembala! ¡Supis, ya! ¡Ya! ¡Supis, no me dañen esto, porque esto es algo de mi trabajo! ¡Me estoy ganando dinero, por favor, no me hagas socorros de aquí! ¿Y por qué no hablo así? No, porque está molesto. Oye, creo que tiene los dientes mordidos. Pero, pero, dice, yo tengo una crisis. Y yo también tengo crisis. Yo también tenía una crisis, pero después de ver a esa rubita se me quitó. Yo siempre he vivido en crisis. Pues se la cuentan aquí, en este lado de acá, porque en el lado de acá estoy teniendo a mis bachelores, así que no se pueden estar metiendo aquí, porque me van a encontrar. ¿Ustedes saben cómo yo me pongo té? ¡Ah! ¡Cómo yo me pongo té! ¡Guabá! ¡Y que no me salga lo del tigre! ¡Es un gato, ¿eh? ¿Cómo es, tigre? ¡Diaja! ¡Pero, diálogo! ¡Es un gato que bota veneno y todo! ¡Es un gato que bota veneno! ¡Es un gato serpiente, sí! 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 ¡Es que yo me quiero reunir con los muchachos y me reúno donde me dé la gana aquí, oye! ¡Está bien, está bien, Carlos! ¡Muchachos! Voy a dedicarle unos minutitos. Voy a dedicarle unos minutitos solamente. Voy a quitarme el sombrero de Wedding Shoe Planner y me voy a poner el sombrero de Men in the City. Oye, pues mira, tú eres como Mauricio, que se quinto el sombrero de esposo y se puso el sombrero de toro. ¡Completamente innecesario! ¡Fuerza del mar! ¡Qué talento! Y tú tenías el sombrero de Sammy, te lo quitaste y te pusiste el sombrero de puerco. ¡Aaah! 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 ¡Estoy molesta ya! ¡Dense la mano! ¡O lo saco de aquí! ¡Hay coronavirus! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno muchachos, ¿ya nos podemos reunir un momento? ¡Sí, sí, sí! ¡Ok! ¡Vamos a reunir! ¡Vamos a reunirnos! ¡Vamos a reunirnos acá! ¡Tanta crisis siempre! ¡Tanta cosa! ¡Esta es el área VIP! ¡No puedes estar acá! ¡Es acá! ¡Es acá! ¡Es acá! ¡Yo me quería reunir años! ¡Acá! ¡Va con la crisis, nene! ¡Tienen ustedes las reuniones allá! ¡Ya! ¡Estamos trabajando! ¡La crisis! ¡Dale! ¡Betty! 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 Uy, eso es feo, mano. Mira, una vez mi ex me las pegó con un handyman. El tipo llegó allí para cuadrar una cuenta con un cepillo y me la dejó de cuadra a cepillazo limpio. Mira, Carlos, yo no sé cómo decirte esto, hermano, para no hacerte sentir mal. Así que voy a buscar las mejores palabras posibles para que esto no te afecte, porque yo sé que tú eres una persona bien sensible. Le hace sensible. Si ella te dijo eso, es porque tú no sirves. Yo sí sirvo. Carlos, déjame explicarte algo, hermano. Mira, las doñitas no necesitan un handyman. A la que ellas tengan algo que necesitan, yo voy y se lo arreglo. Los otros te necesitaban una que había que lijarle y se la lije, ¿entiendes? O sea, las doñitas necesitan un handyman y yo les digo, ¿a qué tú no sabes dónde está tu handyman? ¡Aquí está! ¿Entiendes? Pero un momento, un momento. ¿Qué era lo que tú no sabías poner? Un abanico de techo. ¡Cálo! Perdóname, Carlos, pero hasta yo sé hacer esas cosas. Por favor, por lo menos dime que lo intentaste. Tú sabes que cuando yo intentaba estar con mi ex, ella siempre tenía dolor de cabeza. Y fíjate, conmigo nunca tenía dolor de cabeza porque yo le daba dos aminol 500 y se le quitaba todo, papi. ¡Ah! ¡Completamente innecesario! ¡Fuera de verdad! ¡Fuera de verdad! ¡Aquí se lo impactó! ¡Siente! ¡Siente! ¡ zat! ¡Que tú no sabes Bible! ¡Hacer eso! ¡Ya! ¡Un abrazo! A mí no, a mí no, a ustedes. Ah, no. Mío, se tranquilizan a los votos. Mira, la realidad es que las doñitas no necesitan de nada para el dolor de cabeza, ¿entiendes? Yo rápido que de mí, ay, tengo que buscar un dolorcito aquí. Rápido, yo voy para la cocina, ta, 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 un tececito. Ay, se toma un tececito y se le quita el dolor de cabeza. Y si no se lo quita el tececito, se lo quita el otro tec, que es el te lo doy y se lo quita, mira, rapidito, ¿entiendes? Las doñitas saben. Yo de verdad que lo intenté, yo puse el abanico, pero en vez de enfriar, lo que botaba era calor. Corría como el revés y la luz nunca prendió. Ay, Carlos, esto es un desastre. Carlos, lamento decirte que este es el principio del film. Tú sabes, ella de ahora en adelante ya no te va a ver como una ayuda, al contrario. Te va a ver como un estorbo, como un mueble viejo que lo que hace es ocupar el espacio. Yo soy ningún mueble viejo. Mira, eh, Carlos, lamentablemente te tengo que dar malas noticias porque así es que empiezan siempre los cuernos, ¿entiendes? De repente, tú no sirves para poner un abanico, se busca otro. De repente, tú no sirves en la cama, se busca otro. Ve, yo te lo digo por experiencia, ¿entiendes? Es mi vida. Carlos, las doñitas solucionan las cosas bien rápido, ¿entiendes? Ah, que si tiene un dolorcito, alcolado en el eucaliptino. Ah, que se quiere refrescar, rápido, agua maravilla. Ah, un chichón, mantequilla y sal, rápido, ¿entiendes? Ah, alguien se va a regalar algo, ah, ¿buscan la solución? Un handyman, papi. Lo lamento. Lo que no sirve, le pone un handyman. Ay, lo siento, ahí llegó la de la despedida. ¡Bienvenida! ¿Vamos a pasarla bien? ¡Sí! ¡Hola, chicas! ¡Me caso! ¡Sí! ¡Me caso, mami! ¡Ay, qué chueve, mi mamita! Vení, vení, buscamos seguridad. Buscando seguridad, seguridad, vamos a llevar el individuo. ¡Qué bueno, misa! Gente, yo te ayudo, pasalo para acá. Pásalo para acá, pásalo para acá. Póngelo al frente, dale. ¡Pero que coja velocidad! Ahí tiene. Bien hecho. Cualquier cosa que necesiten, me avisa, ¿sabes, mulato? ¡Chicas, me caso! ¡Sí! Muchacha, tú no sabes lo que te espera. No, no, no. ¿Qué? No, 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 no te preocupes, no le hagas caso a él. Eres el Grinch del amor. ¡Tu última noche de soltero! ¡Sí! ¡Sí! Mamita, ¿sabes qué? Aprovechala bien, porque después vas a estar desayunando todas las vidas. Lo mismo, lo mismo. Yo no sé cómo tú puedes. Yo me jaltaría. ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¡No te habrás comido! ¡Se pueden callar! ¿Y por qué ahora sí? Porque yo soy mona. ¡Ay, qué horrible! ¡Por fin te canto! ¡Sí! Mira, las doñitas son expertas. Ellas dicen, para comer no hay que casarse. Las doñitas saben. ¡Ay, no! Mira, ustedes van a seguir. ¡Van a seguir! No te preocupes, mamá, que esta noche va a estar brutal. Tengo un stripper brutal. Se llama Candyman. Tú lo mencionas tres veces y se te aparece. Candyman, Candyman, Candyman. Pero viene por ahí, no te preocupes. Ok, ok. Yo creo que va a ser la última noche libre de ella, ¿sabes? ¡Ay, no! Le puedo pedir un favor y que se callen la boca. Ok. ¿Está bien? Por favor. Mamá, el stripper va a estar brutal. Acuerdo de Candyman, Candyman, Candyman. Yo la vez mía que me lo pego con un stripper. Le decían Mayagüez. ¿Pero por qué? Porque viajaba lejos. Linda, linda mía. La espigaza es la mía. Linda, linda, linda. No me dejo tener un stripper. Pero ella tampoco tuvo uno en su boda. Porque eso es malo para la relación. Eso no es saludable. Carlos, es saludable. Es bien saludable. Es bien saludable. Ella no tuvo, yo no tuve. Mira, de verdad, aquí están estos, ¿verdad? Estos chocitos para ustedes para que celebren. Para que te empiecen a fumar desde ahora. Porque yo no sé tú, pero yo que sueño con mi despedida de soltera. Que sea una cosa bien loca. Que mis amigas se pongan locas. Que se embojachen. Que no nos acordemos al otro día de lo que pasó. Y levantarme con un hangover brutal. Y tú hagas peinado todo feo para que entonces los estilistas me pongan heavy, me maquillen, me vistas. Y yo ponerme ese traje mío de boda blanco, largo, con una cola bien larga. Que voy a necesitar como a cuatro sobrinitos para que calienten la cueva. Yo pensaba que de todo el mundo a quien más libertad le dan a ustedes. Diablo, men. Me voy por acá. Mira. Permiso. Me voy por acá. Ok, permiso, pero a ti que quiero hacerles una pregunta. Ustedes, ustedes piensan que yo no debo casarme. Nena, nena, no, pero ven para acá, por favor. No le hagas preguntas a ellos. No escuches nada de lo que estén diciendo. Por favor, no te contamines. Ok, ok, está bien. Pero es que ellos saben que saben. Para que tú veas, te voy a decir la verdad, déjame explicarte. Yo te diría que por lo menos el 100% estadísticamente de los cuernos comienzan con una boda. No te digo más nada. Fíjate, en todos los casos menos el de Mauricio, porque no comenzó, los cuernos de él no comenzaron en su boda. Empezaron en la confirmación. Por lo menos en la confirmación, yo me la confirmé completa. Tú vas a seguir, hermano. Tú vas a seguir. Betty, Betty, busca la seguridad. Betty, busca la seguridad. Aquí llegaste. Dímelo en la cara. ¿Qué vas a hacer? Déjalo ahí, déjalo ahí. No, 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 no. Mira, eh, eh. Betty. Permiso, eh, 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 ¿verdad? Yo te voy a decir una cosa. Por mi experiencia con las doñitas, las doñitas no, no están pensando en casarse. No quieren novio, quieren vacilar nada más, ¿entiendes? Y las doñitas saben. Mira, échate pa' allá, Larín, ¿no? Eh, 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 el matrimonio es lo más hermoso que puede existir. ¿Viste? No. Hasta que llega un handyman. Pero, 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 no lo escuchen, no te preocupes, no lo escuchen. Venga acá, pero tan mal te fue. A mí me fue horrible. No, y después de divorciarte, lo pierdes todo. Y un juez te dice que tienes que vivir con 500 pesos. Y con eso tienes que pagar casa, agua, luz, teléfono, que tienes que vivir con 500 pesos. Ok, ok, ya estoy aquí, déjame en paz. Leo. Ok. Bueno, pues, ¿qué hacemos, choto o qué? Mira, eh, mamita, ¿tú quieres estar segura si te tienes que casar o no? Te recomiendo la mejor prueba. Haz esta prueba y eso te va a convencer si te tienes que casar o no. Cómeme esta noche. ¿Qué es eso? Te explico por qué, tú te jaltas conmigo. Si te sientes mal, te debes casar porque, o sea, significa que lo quieres de verdad. Si no te sientes mal y no te arrepientes, vuelves y te jaltas, tú sabes, por una, para tener una segunda opinión. Mira, también. Y entonces, pues, nada, pues, y ahí tú vas a saber si lo quieres o no. Ya, 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 ya. Mira, eh, yo te voy a dar un consejo, ¿verdad? Un consejito antes de que lo pienses bien. Mira, al principio, todos los días, ¿no quieren salir? Todos te llevan a chinchorrear, ¿ah? Te compran tu vasito de carrucho, ¿ah? Te compran tu mamí caliente y detrás de las picas los caballos, ¡guárdame eso ahí! Ah, te casaste. Ya no quieren salir, ya no te compran tu caruchito, ya no te compran tu mamí, ya no te llevan a las picas, no quieren estar en la casa, sentado, viendo televisión, viendo Netflix. Ya, ya, Larry, por favor, no lo ha trastor. Al principio, al principio, tú eres mejor que la friega, hasta que llegas con mi mamá. Y eso sin contar todo lo que te enteras después de la boda. Muchacho, pues mira, es más, ¿quieres otra prueba? Pídele la contraseña del celular. Si no te la da, mi amor, es que no confío en ti. Yo no, yo te doy la contraseña, es más, te doy el celular, te doy todo lo que tú quieras. Pero confía en mí, o sea, en él, por favor, allá en la línea, allá en la línea. Allá en mi celular, Mati, es tuyo, entre otras cosas. Mira, yo te doy un consejo, ¿verdad? Y si vas con mentiras, como quieras te quieres casar, búscate un doncito, ¿ok? Las doñitas saben, y con mucho respeto, ¿verdad? Si tienes por él, teléfono de tu mamá, tu abuelo. ¡Pero ya contamos, Larry! ¿Pero qué es esto? Un día, un día, un día, un día tú eres. Un día, tú eres el mejor que limpiar los alquileres. Hasta que llegan, renden más. ¡Carlo! ¡Carlo, ya! ¡Déjenla ya quieta, por favor! ¡Ya, ya, ok, ok, ya! Ahora no sé si me quiero casar. ¡No! ¡No me voy a casar! ¡Vieron lo que hicieron, vieron lo que hicieron! Nena, nena, no te preocupes, que por ahí viene el stripper, porque eso ya está pago. ¡Eso ya está pago! ¡No! Se puede saber. ¿Qué demonios pasa aquí? Bueno, comadre, estamos aquí en un área VIP y estamos en una despedida de solteras. ¡Irman, necesito tu ayuda! ¡Dile a ella que el matrimonio es bueno, que el matrimonio no es malo! ¡Díselo! ¡Eh! Bueno, está bien. Tiene sus altas, tiene sus bajas. Tiene sus handyman. ¡Ay, comadre, comadre, pero dile, dile, dile que estás tan feliz que hasta te volverías a casar. Bueno, nena, yo tú lo pensarías, ¿ok? ¡Qué es lo pendejiménez! ¿Se puede saber qué está pasando aquí ya? Nena, que te dije que esto es un party VIP y no puede estar ni en esta área, es más. ¡Seguridad! ¡Sácame la! Seguridad. Eh, ¿tú estás de acuerdo con este comando? ¡Con mucho miedo te digo que esté! Buscando a seguridad. Seguridad. Con mucha precaución, remover individuos de área VIP, por favor. Dios te bendice. ¡No te pones! ¡Qué te pones a ti! ¡Ah, ah! ¿Sabes una cosa? Es que aquí yo camino por donde me dé la gana, ¿ok? Subo y bajo esas escaleras cuando yo quiera, ¿ok? Me paso pa' acá si quiero. Me paso pa' acá si quiero. Me paso pa' acá. Ya estoy, mira, 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 mira. ¡En la misma frontera! ¿Y qué pasó? ¿Alguien me va a decir algo? ¿Ah? ¿Ah? Eso pensé. ¡Ah! ¿Me vas a decir, una vez por todas, qué está pasando aquí? Bueno, aquí nada. ¿Ya terminó el handyman? ¡Ah! Sí, ya terminó. Y by the way, se supone que tú estuvieras allí. Yo no, yo no lo llamé. Carlos, ¿cuál es tu problema? ¿Ah? Yo sé que tú no lo llamaste. ¿Me puedes decir por qué te fuiste, primero de todo? Bueno, porque tú llamaste el handyman. No sé qué. Quizás, pues, tú piensas que yo no sirvo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Carlos Pérez Jiménez? ¿Quién te dio eso? ¡Terminado! Carlos, Carlos, eso que estás diciendo, eso no significa lo que tú crees. Ana, ¿y por qué lo llamaste? Bueno, porque él tiene experiencia, ¿ok? Y ahí hay personas, pues, que son buenas en unas cosas y hay otras personas que, pues, que no son tan buenas en otras cosas. Y eso se reconoce, ¿entiendes? Y pues tú... ¿No eres bueno en eso? ¿Te gusta cómo lo hace él? Pues cásate, búscalo, cásate con él, vete, búscalo, ¿dónde está? Vete. No, pues no, pues no, Carlos Pérez Jiménez. No, señor, yo a usted no lo voy a cambiar porque usted sea un inútil con una herramienta. Yo a usted no lo voy a cambiar de ninguna manera porque tú seas un ser inservible como handyman. Yo a ti jamás te cambiaría porque tú no sepas ni coger un martillo o poner un clavo en una pared. Jamás, jamás, yo te amo así, inútil. Sí, ok, pero, pero bueno, tú en otras cosas eres bueno, Carlos, sí, eres bueno en, tú eres bueno en, y bueno, y también eres bueno en, eres, eres bueno con los cupcakes. Pero tía, pero a ti no te gustan. Carlos, porque yo no soy dulcera, yo, yo, bueno, tú sabes. Mira, Carlos, hay cosas que uno las hace bien y hay otras cosas que no. Entonces, en las cosas que no, pues tú llamas a un experto, ok. Y ya, eso no significa nada. O sea, si yo soy el mejor, si yo soy el mejor, dilo aquí, dilo. Si soy el mejor, dilo aquí, dilo. ¿Vale? Sí, sí, bueno, sí, tú eres, bueno, tú eres. Carlos, sí, bueno, podrías dejar de estar pensando esas cosas por el solo hecho de que vaya un hombre a trabajar a la casa, chico. Bueno, eso depende del trabajo, pues lleva a casa de Mauricio a trabajar. ¡Cállate, Samen! Sí, eres el mejor. ¡Ya, la escucharon! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ay, qué lindo! ¿Qué te pasa a ti, nena? No me toques. ¡Ay! ¿Qué me conoces? Eso mismo es lo que yo quiero para mi matrimonio, pero sin strippers como ellos. Sin strippers. Ah, bueno, yo sí tuve. Eh, espera, espera, espera. ¡Ah! Para, 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 para. ¿No es eso? O sea, tú no me dejaste tener strippers a mí y... ¡Exacto! Y tú no, y tú no, y tú no tenías... No, 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 tú lo has dicho. ¡Tú me lo has dicho! 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 ¡Tú no tenías strippers tampoco! ¡Tú me lo dijiste! No, 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 no. Al principio lo dijiste bien exactamente. Tú no podías tener strippers, tú no podías tener strippers. Yo sí, y los tuve. Mira, Nina, mi consejo es este. Cásate, cásate. Eso es lo mejor del mundo. Eso sí, ustedes, pues, nada, limítale las horas en el PlayStation, délalo siempre. Bien importante que, pues, que dividan las tareas. Por ejemplo, las tareas de afuera, que les toque a él. Y las tareas del hogar, que le toque a él también. Y ya, y feliz, cásate. Es verdad, es así, es así. Cásate. Es así. ¡Vámonos, Carlos! Sí, me voy a ir, estoy más tranquilo. Suerte. Gracias. Estoy más tranquila. Sí, sí. Gracias. Tortuga. De, 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 to, to, tortuga. Tortuga. ¡Ah! Bueno, chicas, ¡ay, boda! ¡Ay!